¡Hola! 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 ¡Muy buenas a todos chavales! Aquí PayinFury como estáis viendo En un vídeo que no tiene sentido ¿Por qué no tiene sentido? Diréis, ¿Por qué no tiene sentido? ¿Por qué no tiene sentido? ¿Por qué? ¿Por qué no tiene sentido? Pues bueno, porque hoy voy a hacer lo que me apetezca a mí por aquí ¿Vale? He visto que en los comentarios pues... Vale, 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 vale Tengo que tomar leche porque la última vez Estaba, estaba súper mal Estaba súper mal Me hipnotizaron, que por cierto Todavía me quedan 20 segundos para poder picar He estado viendo Y bueno, me encontré por ahí Un museo atlántico Acuático, como queráis llamarlo Y bueno, aquí estamos ¿Vale? Como estáis viendo Faltaba 2 minutos Todavía falta 20 segundos y estamos aquí He entrado en el vídeo En el vídeo anterior Y por mucho que te lo ocurre Veo que os da igual lo que haga O lo que suba O si estoy en mi casa O si estoy explorando Así que hoy Pues no va a tener sentido el vídeo Un vídeo sin sentido A ver qué es lo que sale A ver qué es lo que hay El vídeo se llamará así El título será Un vídeo sin sentido A ver qué os parece Si así a lo mejor Comentáis mejor O yo qué sé O os gusta más un vídeo sin sentido Etcétera Vale Móntate Móntate en mi barco Está más bugueado que yo Está más bugueado El barco Está más viento Se rompió el barco Se rompió el barco Y yo me lo voy a poner aquí Me lo voy a quitar por hecho Vale, perfecto Móntate Móntate Vámonos Por favor, por favor Que el vídeo no tiene sentido Pero el barco sí, ¿no? No puedo, no puedo Navegar con mi barco Vale Mi barco me dice Que no quiere navegar, ¿sabes? Claro El vídeo no tiene sentido Parece que hay piraños ahí debajo Y claro No tiene sentido Toma, toma, toma Toma, toma, toma Vale A ver Se está haciendo de noche Así que voy a dormir aquí Perfecto Duérmete Ahí hecha Hoy vamos a hacer lo que nos dé la gana Lo que nos apetezca Lo que... ¿Qué, qué, qué, qué? Pues puedo hacer eso o algo Eh, ¿me puede explicar a alguien Qué es lo que es eso? Eh, ¿hola? Vale Eso creo que sí son piraños o algo, ¿no? Parece que son piraños O peces locos A ver Quizás me coman, ¿eh? Sí, son pirañas, tío No me quiero acercar No me quiero acercar No tengo caña No me quiero acercar No la queremos liar ¿Por qué? Vale Porque la podemos liar bastante parda Y después ya sabré lo que hay Vale, aquí lo vamos a marcar El sitio Eh... Museo Atlántico Si algún día os apetece que venga Me lo decís en los comentarios Perfecto Venga, vámonos Móntate en la barca Por favor De mis amores Quizás Porque tenga hecho No entiendo por qué Yo quiero que tú te dejes una vuelta En la barca Y tú No te quieres dar vuelta Shift Mayúscula ¿Cómo quieres que te diga Que quiero navegar? Ahora Vale, perfecto Pues me voy Me voy a ver qué es lo que hay por ahí A ver qué es lo que hay En una de estas islas Que veo que es bastante grandota Vale, ya hemos encontrado Vale, enlace creo que marqué Enlace creo que lo marqué Vale, perfecto Perfecto Pues ahora podemos dar la vuelta E ir Por aquella parte A ver qué nos encontramos La cama La cama La cama La cama A ver, la cama me la tengo que llevar, ¿vale? La cama me la tengo que llevar Esto no se puede dar aquí La has cogido, ¿no? Sí, perfecto Venga, pues nos vamos Vámonos Click derecho Para montarte en el barco Nadie nació sabiendo Nadie que nadie me diga Tú nació sabiendo Mentira Mentira Nadie nace sabiendo Necesito una caña Eso sí Necesito una cañita Por cierto Voy a poner mejor el micro Ahí está Una caña para poder pescar Otras cosas que Que no tenga yo anteriormente Vale Ahí estoy viendo un poquito de Arenisca En la cual, pues Esto puede ser Preocupante Porque solamente hay arena Aquí vamos Te quedas en la isla Aquí mueres Y ni nada Solamente arena Vale Y hay una pequeña isla Yo me debería de haber puesto ahí En esa pequeña isla A ver Aquí que estoy viendo Que hay algo Aquí estoy viendo Que hay algo Tiene toda la pinta De un barco Pues barco no sé Pero creo que ahí hay otra isla A ver Que yo mire A ver Que yo mire aquí Es aquí, ¿verdad? No se ve nada Y me voy a morir Oh, aquí está la burbuja Aquí está La burbuja de aire Y esa burbuja Me puede llevar hacia abajo Pero claro Voy a tener Voy a tener No No me fío No me fío No me fío de eso No me fío de eso Porque seguramente Me lleve hacia las profundidades Más oscuras Exacto Tú montate aquí Nosotros nos vamos Ahí está ¿Dónde he visto yo la caza esa grande? A ver Hacia allí Hacia allí, ¿no? Perfecto Pues vamos allá Creo que es la que No la he marcado anteriormente, ¿no? La que he marcado no es esa Vamos Si hay dos cazas iguales Punta Yo diría que no O parece que sí Parece que sí Vale, tira al filete Creo que es la misma ¿Y esto qué es? Está puesto azul Eh... Museo Atlanta Yo creo que es el mismo, ¿eh? Dos Voy a ponerle el dos Por si acaso Aunque yo creo que será el uno Pero... Pero bueno Voy a mirar Está allí Está allí Vale Vale, perfecto Lo visitaremos otro día Lo visitaremos otro día Porque quiero hacer un vídeo Que no tenga sentido Sentido común de la palabra Vale Eh... Y vamos Ahí hay cañas de bambú Pero aquí no creo que haya Ningún ozo ¡Ja, ja! Los ozos comen cañas de bambú ¿Sabéis, no? No lo vais a saber Imagino que sí Vale, pues vamos a ir por aquí Y vamos a ir a una islita acecha Ya es que tengo curiosidad, ¿sabes? Creo que tengo curiosidad Porque creo que es Creo que es otra diferente La que hemos dicho Ahora mismo Ahora hemos dicho Una Y creo que era diferente a esa Es que es diferente Es que son dos Es que son dos diferentes Mira En la C Donde estáis viendo el mapa Es donde yo lo tenía anteriormente ¿Vale? Y en la M es donde hay otra Así que hay dos Así que hay dos Vale Vale, vale Yo creo que estoy en una zona En la que Puede ser épico, ¿eh? Puede ser épico ¿Un barco? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que hay ahí detrás? No, vale, vale Que no sabía que era la textura Y quería yo que Pero Vale Tampoco es una ciudad Bueno, bueno, bueno Tranquilo, ¿eh? Tranquilo Porque Vamos a investigar un poquito Esto parece que es el Amazonas, ¿no? Es todo verde Sí, parece que es como el Amazonas Vale Y aquí Pues imagino que no habrá Muchas cosas, ¿no? En el Amazonas ¿Qué puede haber? Pues Poca cosa Compañero A ver Podemos entrar con el barco Ahí está Hasta que te quedas Sin agua Y ya no entras más A ver Entras por aquí Y ya se acabó el agua Que todavía Claro Fatiga al picar Eso me lo han dado Anteriormente Antes de entrar Y me han dicho Venga, toma la fatiga Para ti Compañero Vale, pues me voy a bajar A investigarlo Me voy a bajar Investigamos por aquí Vale Por aquí lo que veo es agua Tampoco es que podamos Hacer mucho por aquí Porque es que no encontramos nada Lo que sí podríamos hacer Es buscar hacia abajo Y a ver si hay Pero claro Un desierto Volaría bastante Eh, a ver A ver Aquí que yo mire A ver que yo mire Aquí a ver si encontramos algo A ver la antorcha Aquí Perfecto Antorcha en la mano Mira, tenemos carbón El pico El pico me lo quité Me lo puse por aquí Perfecto El pico Vale, es que no puedo picar Y aquí ni nada Y aquí ni nada ¿Qué hay aquí? Y aquí ni nada Vale, tenemos que terminar Para que pueda picar Porque ahora mismo Tenemos como una fatiga Así extraño Y no podemos hacer nada Venga, a ver Compañero Rema por ahí Vámonos de aquí Porque aquí no veo yo Nada nuevo, eh Estamos explorando El mapa A ver por aquí ¿Qué es lo que hay? Venga, vamos a coger Por aquella parte ¿Qué maneja mi barca? Mi barca, mi barca, mi barca Hay una oveja gris Por cierto Que no tengo nada De lana gris La lana podría cogerla Y hacer algo Pero ya iremos ¡Guau! Aquí hay algo Que marca en rojo Y los rojos Vale, vale, vale Aquí hay algo Aquí hay algo hacia debajo Pero no me marca Ahora mismo ¿Qué es lo que es? No tenemos nosotros La sabiduría De saber ¿Qué es lo que es? Podríamos Bajarnos Espero que la Vale, es que hace lo mismo ¿No? Arena Arena Y por ahí Te puede quedar Sin barca Pero de momento Pues me voy Vale, perfecto Vámonos Vamos a investigar Por aquí el mapa A ver qué es lo que nos encontramos Y vamos a coger por aquí ¡Guau! Te imaginas que entra un pez Ahí Y se mete en la barca ¿Y qué? A ver Por aquí Quiero mirar el mapa A ver si he encontrado algún barco hundido Que tenga algún otro tesoro Ya que sabemos Más o menos Cómo manejar el tesoro Podemos hacer Por ahí El piqui-miqui A ver Por aquí ¿Qué tiene esto? No tiene nada Aquí un punto amarillo Punto amarillo es amigo, creo Lo que yo he escuchado Vale, eso es un zombie, ¿no? Ajá, amigo Vale Hola, ¿qué tal? Móntate porque esta gente Te quitan, vamos 400 de vida Te quitan 400 de vida No te das cuenta, chaval Sí, me vas a coger Todo mío ahora mañana Vale, por aquí no hay ningún barco Vamos a hacer delante ¡Guau! Vaya pistas Esto es como el que Zabar Caribe le dice Mira, dame una vuelta En una barca Una catarata ¡Guau, chaval! Madre mía Qué guay Qué chuli ¿Cómo se ve el agua De las texturas hechas, eh? Se ve Chachi Por aquí no había barco De los visigodos O de los vikingos O de alguien Un barco hundido Vale, por aquí parece Solamente parece Que hay unas islas Pero claro No veo nada Porque ahora mismo Se ve de noche Ahora mismo no hay nada Pero podemos dejar aquí la barca Poner nuestra Vale, ya puedo picar Perfecto Ponemos aquí la cama Pica aquí Pica aquí Y la camita aquí Bien Dormimos Y exploramos el mapa A ver qué es lo que hay por ahí Bien La cama para mí Me la quedo Perfecto Vale Guay Del Paraguay Estamos por aquí Por la mitad de aquí A ver qué podemos ver Móntate Qué podemos ver por aquí Bueno, estoy viendo que esa isla Tiene bastante cosas, eh? Estoy viendo que Bueno, isla Eh... Podemos llamarle Tipo de ciudad Si construir Aquí hay una ciudad Si construir Que allí, por ejemplo Hay lava La lava quema El agua enfría Y a la lava Le podemos echar agua Y podemos pasar por ahí abajo Vale, como se ve... Bueno Podemos entrar por ahí No podemos entrar Vamos a ir a buscar Otra zona A ver qué es lo que nos encontramos Mira cómo están las cataratas Por ahí se va Es que Minecraft Es un mundo inmenso Minecraft Los juegos todos los días Quiero encontrar un barco Pero claro, un barco No lo vamos a encontrar Porque no tenemos tanta suerte Y mira dónde hay Espera, 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 espera Espera, espera Espera, porque estoy encontrando Estoy encontrando otra caza, eh? Otra caza atlántica Vale Está justamente Aquí Está justamente Aquí Abajo Mira Los defensores Los defensores Museo 3 Ya me voy Ya me voy Tranquilo ¿Este es capaz de matarme? Madre mía Cómo defienden lo suyo Cómo defienden Vale Nosotros nadando Ahí Vosotros tranquilos Nadando A ver que yo vea el mapa Piripiripi Vale Hay una pequeña isla No sé si es muy grande Estoy viendo que Ahí se podría sobrevivir Creo, eh? Ahí se podría sobrevivir Lo bueno sería Que hubiera un barquito Un barquito Para coger el mapita Y a ver si tenemos suerte A ver Bueno Bueno Que se está creando el mapa Y aquí parece que Estamos entrando En Rusia ¿Sabes? La isla de la tortuga La isla de la tortuga Pero bueno Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal amiga? ¿Cómo te llamas? Le podemos poner Roberto Roberto Dice Tu nombre Dice Roberto Dice Tu nombre en forma militar Dice Roberto Vale, vale Ya paro Ya paro Eh Señora Me voy a comer Una lechuguita ¿Vale? ¿Vosotros qué coméis? ¿Coméis algo? Hombre Imagino Que yo Estoy viendo algo En el agua Y es que ¿Qué es la cama mía? ¿Qué es la que hay? ¿He tirado mi cama? Bueno ¿Cómo tiras la cama? ¿Criatura? ¿Cómo tiras la cama? ¿Criatura? Vale Hay muchas tortugas aquí Voy a marcarlos Vamos a poner tortugas Perfecto Ahí ya está marcado Y vamos a ver si por aquí arriba Hay algo más de animales Porque bueno Las tortugas molan Pero no les vamos a hacer daño Porque no vamos a saber Qué es lo que hacer con ellas No hay que hacer nada de daño No es mi intención Vale Aquí también hay ovejas Blanca Grises Y aquí pues Como estáis viendo Hay algo ya que puede coger materiales Minar Minar y minar Mi cuerpo está hecho para minar Mi cuerpo está hecho para minar Vale Vamos a ver qué es lo que hay por aquí Me voy a meter En lo más profundo del Amazonas No hombre no Tampoco quiero entrar mucho Porque con el barco lo podemos mirar Con el barco podemos mirar Si es una zona poblada Si hay Pues no sé Caballos Animales Abejas Por cierto no lo hemos encontrado todavía ¿Dónde están las abejas? ¿Dónde están las abejas? Vale Aquí tenemos la isla de las tortugas Aunque he encontrado cuatro tortugas Tampoco es que nosotros tengamos ahí Un criadero de tortugas ¿Sabes? Lo que no sé si me la podría llevar Tendría que investigarlo Tendría que investigarlo Vale Tendría que investigar si se podría llevar la tortuga Para mi casa Vale El carbón siempre es bueno llevarlo encima Te puede hacer falta Y después no tiene Ya sé que se puede coger carbón vegetal con la madera Pero Pero Súbete Súbete Ahí está Vale Perfecto Las tortugas están ahí Voy a intentar de entrar aquí Eureka Vale Eureka se dice cuando se encuentra algo Yo no ahora mismo no he encontrado nada Por cierto Los filetes van bajando ¿Qué pasa por aquí? No hay ¡Ah! Amigo Hola, ¿qué tal? ¿Tú eres un zombi? ¿Me estás buscando a mí? ¿Quieres problemas? ¿Quieres problemas? Quería, quería problemas Compañero Vale ¿Alguien más quiere problemas conmigo? Venga, que los regalo, eh Que los regalo Regalo problemas Se los soluciono Vale, perfecto Esto es para mí Hola, ¿qué tal? Esqueletito Eh, tú también quieres problemas, ¿no? Por lo que veo Sí, por lo que veo Por lo que veo Me estás buscando Y tú quieres que yo te mate Pues ya estás matado ahí Hola, ¿qué tal? Tú también quieres problemas, ¿no? Ven, sube O sube O te tapas como mala persona Vale, cuidado Que estoy viendo por aquí Cuidadín, cuidadín Que estoy viendo Que hay aquí bastantes enemigos, ¿eh? ¡Eh, eh! ¡Pero bueno! Pero ¿y este? ¿Pues tú qué te crees? ¿Que vienes aquí a pegarme gratis? ¿Cómo me vas a pegar Pues mi gratis? Hola ¿Has subido, no? Pues mira Te voy a hacer algo Te voy a hacer algo Vale, esto es para ti Para que te lo lleve de recuerdo Es un recuerdo Muy, muy bonito What the fuck Vaya, vaya lag, ¿no? Bien, ya Ya va bien Ya va bien El hierro para mí Vale, escucho arañas, ¿eh? Escucho arañas Pero bueno Si vienen por mí, bien Si no vienen, pues Que vayan ¡Oh! Un creeper Tengo ganas de matar a ese creeper Bueno Ya te has llevado lo que tú querías, ¿no? ¡Hola! ¿Qué tal? Si aquí hay una manada de creepers Pero bueno Pero bueno Que vienen por mí Los creepers Que vienen por mí Vale, nos vamos, ¿eh? Que me voy Tranquilo, tranquilo No os mole he hecho más No os mole he hecho Me voy Me voy, me voy Me voy, me voy Me voy Ahí hecha Nosotros tranquilos Te comes un filetito Y venga Que nos vamos Ahí está Esto no tiene nada sentido Mi vida no tiene sentido Vale A ver Opa Venga A ver ¿Dónde tenía yo? Vale, he aparecido en la otra parte Ahí están los zombies buscándome los pobrecillos Los pobrecillos Con el delfilete No buscadme, no buscadme No, esto hoy me he ido Me he ido, chavalitos Me voy a poner la espada esta aquí Ahí ya tengo ¿Dónde estáis? Están buscándome los pobres Tienen mucha hambre Están en una zona En la que por aquí no vendrá nadie No vendrá ni la tortuga Las tortugas Pasan de ella, ¿sabes? Vale, nosotros vamos a ir La musiquita que relajante es La musiquita es súper relajante Vale Pues vamos a irnos por ahí Bueno, si ustedes creéis que el vídeo tiene sentido Pues le ponéis un título, ¿vale? Yo me voy a dar una vueltecita por aquí Piri, piri, piri A ver, ¿qué nos encontramos? Vale, estoy viendo algo marrón Estoy viendo algo Marrón por esta zona Vale, está más hacia allí Y puede que sea una casa De aldeanos Vale, ¿qué hemos hecho? No tengo... Ah, vale, tengo una pala aquí Perfecto, perfecto Perfecto Picamos aquí Y vamos entrando, ¿eh? Vamos entrando Mi propio parking ¡Olé! Mi propio parking Toma ya A que se inunda A que se inunda la barca Vale Quizás lo que veo marrón No es nada Seguramente no sea nada Pero yo voy a mirar, ¿vale? Como es un vídeo que no tiene sentido Pues no, no tiene sentido El haber venido aquí Hay muchos irazoles Bueno, que también hay por aquí Gallinita Hola, ¿qué tal? Un poquito de pollo Siempre viene bien, ¿eh? Un poquito de pollo Siempre viene bien ¿Dónde estás? Vale, perfecto Pero yo no estaré dejando El pollo por detrás No, 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 no A ver Eh Semillas de trigo Coge los pollos, compañero Y las plumas también Hombre, claro ¿Dónde voy con la carne podrida? Madre mía Carne podrida, ¿sabes? Aquí las plumas Y los pollos Me los llevo Y aquí Venga, dame un pollo Dame un pollo frito Ves con frito Ves con frito Tú, tú dámelo Dámelo ¿Vas a morir? Hoy o mañana Vale, perfecto Hoy Muere hoy Yo me pongo a dormir Y ya está Y ya está Pero mira que rápido He dejado la barca atrás, eh He dejado la barca atrás Así que Tenemos que ir a cogerla Porque estoy viendo Que allí hay caballos Caballos Girasoles Vale Montañas Una gran catarata Que por ahí me podría tirar Un girasol muy cerca Vale Y poco más, ¿no? No veo mucho más Vale Pues vámonos Voy a ver dónde está Mi barca Que la he dejado Yo he entrado Mirad, mirad, mirad Que esto es como Como un jacuzzi ¿Vale? Tú haces aquí tu casa Y aquí tienes un jacuzzi Chaval Mira que Que piscinote, chaval Madre mía Brutality Vale Ahí hay como una cruz No sé si ahí Hubo una iglesia o algo Que parece que hubo Como una iglesia Vale ¿Tú quieres pasar por aquí? O no quiero pasar Vale, genial Vale, que la barca está doblada Que la barca está mirando Para cuenca Bueno, a ver Seguimos nadando Seguimos Eh... Navegando Navegando Como un buen barquero Vale, por aquí No veo mucho más Ahí a la derecha Parece ser que hay algo En el mapa Bueno Que te has dado con la arena Tanto mirar el mapa Compañero Pero creo que Eso no es un barco Creo, eh Igualmente vamos a mirarlo ¿Eh? 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 Eh... ¿Hola? ¿Y hecho? ¿Y hecho qué es? Pero... Bloque de coral de fuego muerto Bloque de coral de fuego muerto ¿Y este qué será? A ver Yo voy a soltar por ejemplo El estofado Bloque de coral de burbuja muerto De fuego De burbuja Bueno, bueno Ya que estoy aquí Me voy a llevar Y esto amarillo ¿Qué es lo que es? Bloque de coral, chaval Vamos Eh... Voy a soltar por ejemplo El estofado este A ver Que estoy viendo ahí algo, eh Espera ¿Qué he hecho? ¿Echo qué es? ¿He ido hacia arriba? Al final muero ¿Hacia dónde ha ido lo que he roto? Vale Está aquí Tengo que soltar algo más ¿Qué puedo soltar para coger esto? Que no sé qué es lo que es Sinceramente Pues voy a soltar Por ejemplo La arena La arena hay en cualquier parte Vale Vale, ya lo tengo No sé qué es lo que es, eh Es... ¿Qué es lo que he cogido? Que alguien me lo diga Que alguien me lo diga Vale Pepino de mar Pepino de mar, chaval Pepino de mar ¿Pero dónde estoy yo? ¿Esto qué zona es? Esto es el Caribe Vale ¿Tú te partirás algún día? ¿Y esto qué? Vale Trompete, por favor Que voy a morir Madre mía Yo creo que esto necesita algo especial, eh Vale He conseguido un pepino de mar ¿Vale? ¿Esto? Ya, ya va, ya va, ya va Tranquilo Tranquilo, tranquilo Vale Esto es diferente a lo que ya tengo Porque no lo puedo coger Así que si no lo puedo coger Ya está arriba Vale El bloque de coral de cerebro muerto Pero, pero bueno Pero esto ¿Ve cómo no era? Esto era un vídeo sin sentido Esto era un vídeo sin sentido Vale, aquí más pepino Te quiero, pepino Aquí pepino Pepino de mar Yo no sé dónde voy a poner el pepino de mar Pero bueno Parece que os mola, ¿no? O a lo mejor no Vale, que se puede bajar aquí abajo Y hay que entrar en una zona En la que te has muerto Próximamente Escuchame, os voy a decir una cosa, eh Esto Esto para mí es nuevo Cuando yo jugaba a Minecraft Pero bueno ¿Pero qué haces? Que estás hundido Ahí, ¿qué pasa? ¿Que no te mueres o qué? Vale, aquí te mueres igualmente Lo que me ha llevado hacia una zona Vale, no está muy alto No está muy alto Y esto de bloque de coral de bulbuja Es todo súper raro A ver, esto es salmón cocinado Yo me lo podría comer Me lo podría comer Y dejar el pan Pero comida no quiero dejar Porque después sabéis lo que pasa, ¿no? Después lo que pasa es que Voy a poner esto por aquí Voy a poner esto por allí Y esto por aquí Vale Voy a poner todos los cofres ahí Bueno, cofre Cofre tengo uno Pero no tiene nada No sé si lo podría llenar Y después llevármelo Pero no, no se puede Para esto tendría que tener una mochila Me tendría que poner una mochila Pero tengo oro Tengo de esmeralda Tengo hierro No, no voy a soltar Más de lo que tengo La madera la podría soltar Y llevarme de esto Alguno, por ejemplo Vale De esto me puedo llevar más Yo sé que esto no se puede hacer Esto es destrozar la fauna Pero bueno Me lo quiero llevar Para investigar un poquito sobre él Vale, ya, ya, ya Que no te mueres Tranquilo Tranquilo Vale, perfecto Porque es que me mola Me mola Todas estas cosas Me molan a mí Investigar sobre el Minecraft Es decir, que a lo mejor Muchos de ustedes Lo habréis dicho Pero muchos otros seguro que no Vale, coge aire Tranquilo, coge aire Vale, y me voy a coger Me voy a comer un filetito Me voy a comer un filetito Y aquí lo voy a marcar Y aquí lo voy a marcar como corales Voy a tener 400 marcas Yo sabía que eso era algo Vámonos Si algún día tengo que venir Ah, vale Que no te has montado en la canoa, ¿no? Vale, ahora sí Perfecto Si algún día tengo que venir Ya sabemos dónde estamos Vale, y nosotros íbamos Hacia aquella zona ¿Qué hace? ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? ¿Estás loco o qué? ¿Cómo va a tirar los filetes? ¿Y después qué te comes? ¿Te vas a comer un coral? Es que mi personaje Muchas veces no lo entiendo Muchas veces no lo entiendo Se pone ahí a tirar los filetes Vale, nosotros vamos a ir ¿Hacia qué zona? Hacia la zona Hacia aquí Vamos allá Hemos encontrado corales, chavales Vale, y aquí hay algo Todo de madera ¿Eh? Cuidado, ¿eh? Porque aquí hay algo Aquí Hay algo, chavales Y creo que es otro barco Esto tiene pinta de algo Aquí parece que hay zombies malos Porque estoy expusando algo Extraño Estoy expusando algo extraño, ¿eh? Y esa gente seguramente serán zombies Vale Vamos a investigar ¿Qué es lo que he hecho? Un cofre ¡Otro mapa, chavalitos! ¡Otro mapa! Vale Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo El pollo No me va a servir Porque está crudo Y no lo voy a cocinar ahora Lo voy a llevar a este mapa Este mapa me lo voy a poner aquí ¿Vale? Tenemos otro mapa El papel Bueno Llevarnos el papel Como que no tiene mucho sentido Pero Aquí hay otro mapa, chavales Aquí hay otro mapa Pero es que creo que más hacia debajo Hay algo más Esto que yo he visto aquí ¿Es un enemigo? A ver, baja Sí Hola, ¿qué tal? Vale Es que hay varios Son varios Al menos esta gente no atacan Vale Al menos esta gente no atacan mucho Y le podemos hacer un poquito de daño A ver cuánto duran Venga, venid Venid Vale Uno ha muerto ya Uno ha muerto Nosotros nos recuperamos Lo podemos matar por aquí Y me estoy quedando ya Sin vida Bueno, sin vida no Se está haciendo de loso Pero tenemos vida todavía Vale Genial ¡Aquí hay otro! Bueno ¿Pero qué te crees? ¿Esto es gratuito o qué? Es un barco hundido, chavales Es un barco hundido No sé por qué están aquí Pero si están aquí Estarán, me imagino Viviendo aquí o algo Ah, que todavía hay más Que todavía hay más, ¿no? Perfecto Pues yo pongo aquí mi barco Mi cama En el barco Mira para dónde Buscando un barquito Lo hemos encontrado Vale Hemos encontrado aquí Un barquito En el cual tiene un cofrecito Y aquí hay otro cofrecito What the fuck Pero bueno Pero ¿y hecho? Pantalones de cuero Vale Botas de cuero Pero Maldición del ligamiento Eso quiere decir Que voy a ligar Voy a ligar Y dinamita Interesante 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 Voy a dejar este mapa aquí Y me voy a llevar La dinamita Interesante La zanahoria Pantalones de cuero Armadura más dos Armadura más uno Y armadura más uno Hombre, creo que es la que tengo Tiene armadura más dos Ponerte hecha Aunque esté encantada No, creo que no tiene mucho sentido Pero bueno Y hay también Carne podrida Y hay zanahoria Y el estofado Sospechoso Creo que lo que tenemos ya El tesoro lo vamos a dejar ahí Porque tenemos uno Que hemos encontrado Y nos vamos a llevar La dinamita Que ahí podemos Hacerle una explosión Divertida Chavalitos Vale, y aquí Hay como Una puerta Sí, hay puertas Parece que el barco Está dando las vueltas ¿Verdad? Está al revés El barco está al revés Esto sería la parte de abajo Esto sería la parte de abajo Y nosotros Estamos mirando la parte de abajo Aunque los cofres están hacia arriba Vale, este Ya lo hemos dicho No sé si habrá Más cofres Vale, hay un zombie Que está Está como Encerrado Pues no sé Pero creo que en los barcos Solamente hay Dos cofres O como mucho Tres Pero ahora mismo No lo estoy encontrando El tercero ¿Vale? Si por aquí A lo mejor apareciera Pero no No, 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 no Tampoco me quiero Profundizar mucho Porque voy a morir Y morir Pues como que nos mola ¿No? A ver Por aquí Vale, y quiero mirar También Qué es lo que es aquello Qué es lo que es esto Porque hay aquí Más cofres Más cofres Más cofres Más cofres ¿Por qué no lo puedo abrir? Vale, porque voy a morir 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 A ver, aquí cofres Chavales Déjame de historias Tú comes Ahí está Tú comes Ponte bien Ahí está Y nosotros ahora Miramos de qué es el cofre Vale Un casco de oro Armadura más dos Bueno El carbón Me lo voy a llevar Tampoco es que eso me dé mucho ¿Sabes? Casco de oro Pero bueno Es que muero Que muero Que muero Que muero Que muero Levanta 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 Vale Ahí tenemos Algo Y aquí debe de haber otro cofre Aquí debe de haber otro cofre ¿No? Vale ¿Eh? ¿Lo he dicho? No Eh 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 Si ahí había uno Aquí debe de haber otro Pero quizás este por dentro Ese zombie Ese zombie Se está poniendo bastante Tontorrón Se está poniendo bastante Tontorrón Y voy a tener que matarlo Si esto está hecho aquí Es como aquello Debe de haber un cofre aquí también No me mientas Vale Cojo hecho Esto Esto por aquí O quizás aquí no hay cofre Aquí mira Mira donde está ¡Ah! Mira donde está el cofre Mira donde está el cofre Tengo que soltar algo Tengo que soltar algo Vale Pues voy a soltar Por ejemplo Es que los bloques de coral Me los quiero llevar para Claro cuando tú pones un bloque de coral De hecho Imagino que no Que no hace nada A ver Lo pongo aquí Es que no hace nada Claro Es que no hace nada También me hace ilusión La caña ¿Sabes? El redstone Tengo bastante redstone Así que podría soltarlo 64 de redstone Es que tengo mucho Voy a coger la caña Anda Ya he cogido algo Arena Perfecto Esto por esto Vale Ya tenemos ahí Eso Vale Eh Algo más Algo más Algo más Quizás por aquí haya algo Creo que no ¿No? Creo que por aquí no hay nada más Eh No, 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 no No, 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 no Hay poquita profundidad por aquí Eso me gusta Porque puedes explorar un poquito Pero por allí Estoy viendo Que hay Vale Hay Una Cuatro trozos de arena Y solamente una caña Ahí como diciendo A ver Yo estoy aquí vivo ¿Vale? Yo estoy aquí vivo Pero aquí ni nada Si yo pudiera Coger ese calamar Con la caña nueva Que he cogido A ver Porque la caña tiene Suerte marina Uno Ojo, eh Que no es cualquier cosa Suerte marina Uno A ver ¿Qué es lo que pescamos Con esta caña? Suerte marina Uno Que ha pescado Que me ha dado un nemo Me ha dado un nemo Y encima no lo puedo coger Porque no tengo para Oh ¿Dónde está el nemo? ¿Se ha ido? ¡Nemo! 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 ¡Yo soy Dory! Ven conmigo Vale Vamos a intentar a ver ¿Qué es lo que nos puede dar? Suerte marina Uno Esto ya es Increíble A ver Ni que me fuera A dar a mierda ahora Yo que sé Una lata de atún A ver Dame algo Dame algo Dame algo papito Dame algo Vale Lo que me está dando Creo que se está yendo Por otro lado ¿No? ¿Viste como que se ha caído? Pero bueno Pero bueno Pero este hombre Se ha quedado aquí en seco Para un poco de tinta Que me da Para un poco de tinta Vale Voy a hacer algo Antes de pescar otra vez Voy a soltar las cosas que tenga Porque es que tengo muchas cosas Tengo muchas cosas ¿Vale? Y aquí hay bastante pesca Hay bastante pesca Voy a tirarlo una vez más Una vez más Vale Ahí A ver ¿Qué me da? ¿Qué me da? Porque cuando hay muchas burbuitas Hacia arriba Eso es lo que significa Es que Ahí hay algo Tengo suerte marina Ahora me da Lo hace un caballo A ver Venga Ahora Péscate Tienes que darme algo Por favor Ahí va Vale Caen hacia detrás Caen hacia aquí ¿Por qué te vas tan hondo? Ah claro Porque quizás Vale 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 Te pones ahí De una manera increíble Yo voy a coger mi barco Que está aquí Bueno Mi barco Mi 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 gran barca Mi gran barca Tranquilo Que se queda ahí la islita Nosotros nos quedamos aquí En mi barco Aquí mi barco hundido Esta es la parte de abajo El barco está dado a la vuelta Y tenemos un mapa Así que bueno Sabes Espero en los comentarios Que me digáis algo Porque por aquí Ya está todo visto No, 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 no Por aquí queda otro Por aquí queda otro Voy a verlo Voy a verlo Voy a comer por aquí Aquí tiene que haber otro cofre Aquí tiene que haber otro cofre Y este cofre Y este cofre puede estar Eh, relájate Relájate Venga, arriba Este, esta gente ¿Qué pasa? Que todo lo quieren hacer Matándome ¿O qué? Otro zombi Por favor Vete ya Que no quiero nada contigo Venga, ven Toma ¿Te escuchas, Eche? Y este también Nada, ya está Ya está contento, ¿no? Ya está contento tú, ¿no? Pues ya está Venga Déjame que yo busque A ver si hay un cofre por aquí Déjame que yo busque A ver si hay un cofre Nada, nada, nada Que no se rompe Que no se rompe Y que se hace de no Si no se va a romper Vale, pues parece que aquí no hay cofre, ¿no? Parece que aquí no hay cofre Sí, hombre, claro Claro que sí, guapi Vale, caña de irrompibilidad Tres Emeraldas, no la llevo Eh, esto Lo voy a poner, por ejemplo Por esto Venga, va ¡Ah! ¡Ah! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! Vale, me voy Me voy a quedar aquí en el barco Para el próximo episodio Si queréis que investigue un poquito más Me lo decís Si queréis que haga otro vídeo sin sentido Aunque bueno Muchas veces Yo creo que le he encontrado más sentido Que muchas otras veces, ¿sabes? Pero bueno Aquí lo tenéis Me pongo a dormir Para que se haya No puedo dormir ahora Hay monstruo cerca ¿Dónde está el monstruo? ¿Dónde está el monstruo? Que alguien me lo explique Yo me quedo con mi cama Me voy a aquella parte Me voy a aquella zona a dormir Venga ya Los monstruos que se vayan por ahí Yo me quedo viendo las estrellas ¡Nos, chavales! Espero que os haya gustado En el próximo vídeo Os espero en los comentarios de este vídeo Que me digáis algo, ¿vale? Un saludo a todos Dejad vuestro like Compartidlo con vuestros amigos Y ya sabéis Suscribidlo al canal Activad la campanita de notificaciones Y a ver el próximo episodio Que es lo que sale ¡Adiós!